Una pequeña participación que nos pone contentos a nosotros como artistas. Me parece que son estas cosas lindas que nos acercan a causas tan importantes como estas y que tal vez nuestra participación puede llegar a hacer un pequeño aporte a esta lucha incansable y necesaria, por otra parte. Esta noche haremos la función, como todas las noches, y de final le pediremos permiso a la gente para leer unas líneas que tienen que ver ni más ni menos que con la participación de madres y abuelas y la lucha sin cuartel que han librado desde un principio a esta parte, sobre todo en la búsqueda de la gran cantidad de nietos que han aparecido y ni hablar de los que todavía no han aparecido. Con mi mujer, disfrutando de lo que es el escenario que por primera vez lo estamos haciendo y que realmente está siendo revelador. A medida que vamos cumpliendo años con mi esposa, vamos teniendo cada vez más un espíritu cada vez más crítico. y el ser conscientes del espacio que ocupamos y que la posibilidad de ser artistas y de ser particularmente populares nos trae un compromiso diferente y una necesidad de hurgar en ese pasado y sobre todo por el plan de transformar el presente. Como sociedad hemos evolucionado mucho últimamente y creo que los años que vienen serán francamente venturosos. Mi compromiso es muy chico en relación a toda la gente que colabora con las abuelas desde hace tiempo. Solamente es esta participación en momentos puntuales cuando nos piden comunicar cuál es el trabajo de las abuelas y en la situación en que están en este momento. Lo nuestro es solamente un granito de arena, es comunicar, que arranca Teatro por la Identidad, participar. Por ahí he participado en algunos eventos de Teatro por la Identidad, gracias a Dios, fue una experiencia muy emocionante. Pero quienes trabajan verdaderamente es toda esta gente que está acá. Las abuelas han demostrado el trabajo incansable que han hecho desde los momentos más álgidos de la Argentina, donde verdaderamente cuando manifestabas te mataban. Entonces habla de una fortaleza, una entereza que me parece que llega a cualquier público. Ser vocera de ellas en este momento es un orgullo porque las amamos, las admiramos profundamente. Así que nos sentimos orgullosos de poder comunicarlo. Desde arriba un escenario que es lo que nosotros sabemos hacer.